Hoy empieza la fiesta, sí hermanos, era Arriba de sus manos, agua tibia, a gozar, a gozar La fiesta, sí, bien, esta tarde, la fiesta, sí, que yo me gozo La fiesta, sí, bien, esta tarde, la fiesta, sí, que yo me gozo Pa' que la goce, con Jesucristo, pa' que la goce, con Jesucristo Pa' que la goce, con Jesucristo, pa' que la goce, con Jesucristo La fiesta, sí, bien, esta tarde, la fiesta, sí, que yo me gozo La fiesta, sí, bien, esta tarde, la fiesta, sí, que yo me gozo Pa' que la goce, con Jesucristo, pa' que la goce, con Jesucristo Pa' que la goce, con Jesucristo, pa' que la goce, con Jesucristo Me ha de gozado, me ha de gozado, porque la fiesta sigue La fiesta, sí, bien, esta tarde, la fiesta, sí, que yo me gozo La fiesta, sí, bien, esta tarde, la fiesta, sí, que yo me gozo La fiesta, sí, bien, esta tarde, la fiesta, sí, que yo me gozo Pa' que la goce, con Jesucristo La fiesta, sí, bien, esta tarde, la fiesta, sí, que yo me gozo La fiesta, sí, bien, esta tarde, la fiesta, sí, que yo me gozo Pa' que la goce, con Jesucristo 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 Arriba los ánimos a Guasibia En los que vienen de diferentes comunidades Arriba los ánimos a Guasibia En los que vienen de diferentes comunidades Arriba los ánimos a Guasibia En los que vienen de diferentes comunidades Arriba los ánimos a Guasibia En los que vienen de diferentes comunidades En los que vienen de diferentes comunidades Arriba los ánimos a Guasibia 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 Arriba los ánimos a Guasibia